Señoras y señores, reciben en París a Lionel Messi, ya como campeón del mundo. Hubo mucho descontento de parte de muchos aficionados parcelonistas y parisinos por la no presencia de Mbappé, que perdió la final contra el argentino recientemente. Mbappé, junto con Hakimi, se fueron de vacaciones a Nueva York. Se les vio juntos en un partido de los Nets por la NBA. Bueno, ha estado causado mucha polémica, ya que prefirieron ir de vacaciones a New York a ver un partido de la NBA que recibir a su compañero actual campeón del mundo.